Hasta las instalaciones de la Junta Cantonal de Protección de Derechos llegó la señora Rosario Jiménez para de esta forma buscar ayuda, siendo su caso el padecer de anemia aguda y la desnutrición de su hijo, un bebé de apenas tres meses de nacido. Yo vine y después me ayudan a hacer un favor porque mi niño con valencia ya tiene tres meses y no con valencia y me dijo el padecer de ella que la niña es que me puede ayudar solo para el niño y para mí no, claro eso no ha podido ayudarlo también. Estoy con mi niño, con la anemia aguda y yo también. En este momento acaba de llegar una señora pues de escasos recursos aquí en nuestra oficina para que le demos lo que pasa que la señora sufre de anemia aguda, ha ido con un niño de tres meses, el niño también sufre igual de anemia aguda, ha ido al hospital de piñas, pero en el hospital de piñas solamente le dan un multivitamínico para el niño, pero ella lo que pide es que se le ayude con unas vitaminas para ella y aquella, ella la que sufre de la anemia y esto le acarrea problemas al niño. Y nosotros lo que pedimos pues a la ciudadanía de Barça que es tan generosa pues que ayude a esta familia y así salir adelante los médicos del centro de salud pues o los médicos particulares se hagan cargo de este caso pues y a la señora pues se le, se le, como le puedo decir, se le corte esta enfermedad para que y así pueda salvar al niño ya que el niño está corriendo riesgos tres meses y tiene tres libras. Y ustedes ya verán las imágenes pues que esto es conmovedor, por eso se hemos llamado pues al pueblo de Barça que ayude a esta señora. El problema principal sería los escasos recursos económicos para solventar gastos en atención médica. Cuando nació de cinco libras y ahora está en seis libras y media, ahí dijeron que tiene una infección a las vías ordinarias, este, la depresión también que tenía muy grave, ¿eh? Lo que pasa es que la señora pues ha ido a piñas y no, no ha recibido la ayuda necesaria, digamos, lo que le han recetado es un multivitamínico para el niño, pero para ella no es, si eres ha manifestado que está sufriendo de anemia aguda, pero el doctor ha dicho que no, que solo para el niño. Pero aquí lo que se tendría que hacer el problema es derraírse a la señora y, digamos, curarla a la señora y al niño al mismo tiempo, porque los dos brindas están sufriendo de anemia aguda. Así es, pues digamos, esto le está impidiendo el desarrollo al niño ya que no se alimenta bien. Los señores de escasos recursos pues y lo que les, como les digo, lo que gana en la semana es muy poco ya que nos ha manifestado que el esposo pues se dedica a lo que es agricultura, como trabajador y eso no le, no le alcanza para solventar los gastos en medicina, en lo que es la comida para el sustento de su familia. Y es que el pedido de doña Rosa es que la ciudadanía colabore con su caso, ya que la vida de su hijo está en juego. Claro, también así, que me ayuden así a traerles la leche, así, porque yo no tengo plato, soy pobre también. Él también, él también pasa, está en agricultura, hay trabajo y no hay también, a veces. Hasta el cierre de esta edición, el personal de la Junta se hizo responsable en trasladar a la señora hasta el subcentro de salud para que se le realice los respectivos chequeos, siendo uno de los galenos quien afirmó su grave situación. Bueno, actualmente procede a examinar al niño, lo que podemos observar es un niño que presenta una desnutrición severa, tiene un peso de 3.1 kilos, corresponde a un peso incluso del nacimiento, o sea, donde vemos que no ha habido la correcta ganancia de peso desde el nacimiento, se ha quedado estancado en ese peso. La situación en el cuadro clínico, entonces, ya una desnutrición severa, con todo lo que eso conlleva, ¿no? El peso bajo, la piel seca del bebé, que está hipoactivo el bebé, no tiene ánimos, tiene su piel sequita y todas las características propias de una desnutrición severa, ¿no? Lo fundamental que como Ministerio de Salud Pública y que la Organización Mundial de la Salud también recomienda, es el seno materno, ¿sí? Lo fundamental en los niños es el seno materno exclusivo hasta los 6 meses de edad, ¿sí? El seno materno contiene todas las vitaminas, nutrientes, agua, todo lo que necesita un bebé, ¿sí? El consejo, el mensaje sería que alentar a las mamitas que den el seno materno, ¿no? Aparte de eso, no se recomienda ningún otro suplemento, ¿sí? Salvo ciertas condiciones, por ejemplo, madres que tengan portadoras de VIH o enfermedades que se transmiten por vía parenteral, esa sería la única contraindicación para la leche materno. No, no, no.